Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Irene y hoy os traigo un tutorial de maquillaje que es la verdad que es super sencillito para que todos os podáis hacerlo, lo podéis hacer con nuestros colores e incluso con otros, así que vamos a comenzar Bueno pues vamos a empezar Oh, 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 oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh